Vamos a comentar en este vídeo una cosita que no entendemos aquí en el hospital. Esta es mi compañera Paula, aquí de urgencia. Estábamos hablando de los test rápidos. Esto, por ejemplo, que le acabamos de hacer a una compañera nuestra, ¿no? Esto, que hay mucha gente con síntomas leves que no tiene que venir urgencia. ¿Os acordáis del vídeo que hice yo hace mucho tiempo que tuvo 50 millones de visitas que dije, ¿para qué venir la gente joven a urgencia para que os hagamos un test? ¿Os acordáis que os mandé a tomar por culo? ¿Qué hacía yo aquí pidiendo test? Bueno, pues ahora la gente empieza a venir a pedir test, gente joven y gente con síntomas leves. Que no tienen que venir al hospital porque, por ejemplo, tú el otro día estabas de tarde allí, en la zona limpia, y viene la gente, mucha, y es que tienen que pasar dentro, porque vienen... Paula no habla nada, a veces ha quedado ahí... Se queda la cosa, pues que viene la gente muy malica y la zona limpia, pues llena de gente y muy pasada. Y viene mucha gente con patologías, pues bastante fastidiada. Y entonces tenemos zonas sucias donde viene gente neve. En la urgencia, ¿qué está pasando en los centros de salud? Ahora se ponen los médicos, que he visto por ahí, firmas recogiendo, que no van a trabajar si no tienen condiciones de protección, de equipo y tal. ¿Buscaron la vida? Porque es que llevamos así ya tres meses con esta situación y muchos habéis estado metidos en vuestras casas y atendiendo por teléfono. ¿Por qué tenemos que estar haciendo nosotros, como están haciendo ahora mismo mis compañeras, a pacientes jóvenes de 30 años, de 29, de 40, de 18? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esta tontería aquí? Pudiéndose hacer en un centro de salud y así no creando más volumen de pacientes en una zona que puede estar para otros pacientes, vamos, en la zona limpia. ¿Por qué tenemos que...? Eso se puede hacer en el centro de salud. Estaban diciendo, el gobierno hace un momento, hace poquito, el gran papel que tiene que desempeñar la atención primaria. Denle ustedes a la atención primaria esto. Y mire usted, y si a este le sale IgG, pues se va el hombre tal. Y si le sale IgM y tiene síntomas graves, que nos lo manden aquí como estábamos haciendo antes. Porque antes venía la gente con coronavirus, con sospecha de síntomas graves. Pero no porque estoy tosiendo un poquito y porque me da un poco de fiebre. Coño. Y vienen por a ver si lo tengo, por unos síntomas. Para ver si lo tengo. A ver si lo tengo. Es que tenéis que ir a los centros de salud y decir que os dentes rápido de una puta. ¿Ves? Es que tenéis que reclamar esto. Es que tenéis que llenar los centros de salud, los pacientes que realmente tenéis síntomas, y reclamar esto que vale ocho euros. Coño. Que lo que no puede ser normal es que nosotros lo tengamos y que yo lo compre y que no se lo den a los centros de salud. Que estamos en la urgencia de un hospital. Cojones. Y ahora otra vez a venir las pollaicas. Para venir a un hospital tiene que ser síntomas graves. Graves en la persona que se sienta muy mal, muy mal. Urgencia y emergencia. Situaciones que sean urgentes y que requieran una atención urgente porque pongan en riesgo vuestra vida. Esos son las urgencias de los hospitales. Y las dudas... Ahora, ¿qué pasa? Que se levanta la veda y no tenéis huevos. Ahí, a los centros de salud, a reclamar a los médicos de los centros de salud que abran los centros de salud. Aquí me están diciendo que así. Es que estamos hartos. Y los chares. Coño, que le hagan sus pruebas. Los chares de Loja y de Guadix no son centros de alta resolución. ¿Eh? Pues mira qué resolución. Una tira reactiva. Y que pidan sus PCR, cojones. De verdad. De verdad. ¿Qué apatía? ¿En qué apatía tenéis los de primaria? Coño. Que somos médicos iguales que vosotros. Por favor. Médicos y enfermeras. Y auxiliares. Que somos los mismos. Que os pongáis vuestra mascarilla y a ver a gente. Que caos. Que caos. Así el paciente va directamente al hospital. Al hospital. Aquí. 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 Aquí tenéis que venir. Y tiene un paso previo. A ver si escucháis mis vídeos. Que esta vez hasta le cuesta escucharlos. Escuchad mis vídeos. Los pacientes. Con síntomas. ¿Eh? Hombre. Claro que hay honrosas de excepciones. Es que hay médicos de familia. Que es que es para ponerle un marco de oro. Si los conocemos aquí. No voy a decir nombres para discriminar. Lo que pasa es que se generaliza. Normalmente se generaliza. Hay honrosas. Hay honrosas. Pero honrosas. Honrosas. Paco. Honrosas de excepciones. Gente de médicos de familia. Que de verdad. Como hacen su trabajo. Y que no están firmando allí con los puñeteros lameculillos de primaria y de distrito. Para todas las prebendas. Así que. Escuchad los vídeos. Y a la urgencia. Tenéis que venir. Los que tengáis síntomas graves. Que os ahoguéis. Coño. Si te ahogas. Te vienes a urgencia. Porque entonces tienes una neumonitis. Y te dejamos ingresado. Pero no para haceros tal. Presionar un poquito ya vuestro centro de salud. Mover el culo. Coño. Poned hojas de reclamación en los centros de salud. Si las ponéis aquí. Poned en los centros de salud. La atención primaria. Fundamental. Venga la atención primaria. Que es súper guay. Hay súper buen rollo. Pues vamos. Cojones. De verdad. Seguí así de bonito. De bonito. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a ver polladas.